Si lo buscan en sus Biblias, va a ser Colosenses 1, del versículo 15 al 20. Es prácticamente el tema que vamos a ver hoy. Pero al estudiar y ahí en las crónicas de la historia de la Iglesia, nos dicen que la Iglesia de Colosenses estaba siendo afectada o confrontada por una herejía o falsa doctrina que tenía tonos o elementos gnósticos. Y estos gnósticos más tarde se desarrollaron como un sistema filosófico o religioso. Por eso, recién aquí comenzaban ellos a surgir. Estos gnósticos tenían características peculiares de ellos. La palabra gnósticos, que muchos de nosotros ya conocemos, en griego significa gnosis. Y esta palabra en griego quiere decir conocimiento. Este conocimiento era en esencia para los gnósticos. Ellos creían haber recibido un conocimiento especial o una iluminación espiritual superior al resto de los cristianos en ese tiempo. Y este conocimiento era esencial para la salvación, según ellos. Ellos tenían un conocimiento superior al de cualquier cristiano y ellos decían que solamente a través de este conocimiento se podría alcanzar la salvación. Entonces, ellos no se sujetaban a la palabra de Dios, ellos se basaban en experiencias personales. Y ellos no creían en la palabra de Dios, lo cual es totalmente equivocado. Porque si nosotros vemos ahí en, si buscamos en segunda de Timoteo, si gustan ver segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y es importante este versículo para todos nosotros, que lo tengamos siempre grabado en nuestras mentes, hermanos, porque nos vamos a enfrentar a personas que a veces son incrédulas, no creen en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí nos dice el apóstol Pablo, en Timoteo capítulo 2 versículo 16, dice Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos dice la escritura que toda la palabra es suficiente, no tenemos que oír otras cosas más que lo que está escrito, lo que Dios nos dejó escrito en su palabra. No hay más, no hay más revelaciones, todo está escrito aquí. Entonces, lo que también los gnósticos decían era que tenían un contraste entre lo material o físico y lo espiritual. Ellos decían que lo material era bueno y que lo espiritual era bueno, lo cual también es falso porque recuerdan ahí en Génesis cuando Dios acabó su creación, en Génesis 1 capítulo 31, cuando Dios acabó su creación la vio y dijo que era buena en gran manera, entonces no puede ser mala porque Dios lo creó y eso era lo que estos falsos maestros decían en ese tiempo. Otra cosa de lo que ellos decían es que Dios no pudo haber hecho algo material y entre ellos decían que Dios había creado seres espirituales, una línea infinita de seres y uno de esos seres era Jesucristo. y otros seres de esos había sido Satanás y ellos decían que Satanás era el que había creado este mundo, según sus creencias de ellos, ¿verdad? Entonces, ellos decían que en el proceso de haber creado esos seres, pues Jesucristo no decían que, él era divino, sino que era un ser espiritual nada más y que Satanás, pues, obviamente había creado este mundo así como lo conocemos nosotros. Entonces, a partir de aquí, el apóstol Pablo empieza a defender la palabra de Dios y la divinidad del Señor Jesucristo. Esto también nos va a servir a nosotros para enfrentarnos a aquellos falsos maestros o aquellas personas que vienen incrédulos, que no creen en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero empezar leyendo Colosenses capítulo 15, versículo 20. Quiero que... Vamos a buscar Colosenses capítulo 1 del 15 al 20. Dice así, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, ningún otro pasaje en el Nuevo Testamento describe a nuestro Señor Jesucristo tan asombroso, como lo describe aquí el apóstol Pablo. Si ustedes notan aquí, todas las palabras que se encuentran aquí son únicas y exclusivas de Él, y pertenecen a Él solamente. Nadie en la creación puede adjudicarse estas palabras. Ningún ser puede adjudicarse esto. El versículo 18 tal vez resume un poco todo lo que aquí dijimos, con esta frase, para que en todo Él tenga la preeminencia. Cristo es superior, único, y está por encima de todo y de todos. Entonces, para poder comprender la preeminencia, la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, vamos a aprender, tenemos que aprender la identidad de quién es Jesucristo. Y en relación a su identidad vamos a ver cuatro puntos. Número uno es su relación a Dios el Padre. Número dos, su relación al Universo creado. Su relación al mundo invisible. Su relación a la iglesia. Primero, vamos a ver su relación al Padre. Nos dice el versículo 15, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aquí este versículo nos dice que Jesucristo es la copia o reproducción del Dios invisible. Él es la copia exacta, la esencia del Señor Jesucristo. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3, que está más adelante. nos dice algo parecido. Nos dice así Hebreos 1, capítulo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí el Señor Jesucristo lo describe el autor de Hebreos como el resplandor de Dios, el brillo. Es como el sol. Si notan el sol, su brillo, su resplandor, no puede ser separación. No hay separación entre Dios y Jesucristo. En esencia, Él es el brillo, es la esencia, es la gloria de Dios. Vamos a ver otro versículo que es Filipenses, capítulo 2, del 6 al 8. Y eso está un poco más atrás de Colosenses. Está un libro atrás de Colosenses. Filipenses 2, del 6 al 8. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice que Cristo dejó su gloria, dejó su reino, Él vino, se encarnó, se hizo carne, ese Dios se hizo carne que es Jesucristo y Él habitó entre nosotros y Él vino con un propósito, vino a salvarnos de la condenación del pecado. Solamente Él podía pagar esa condenación que nosotros nunca podemos saber pagar, no podemos pagar ese pecado. Juan, en Juan 14, si también vamos a ver Juan 14, un versículo también muy conocido, Juan 14 del versículo 7 al 9 bueno vamos a leer a partir del 6 dice Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí si me conocieses también conocieses a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto en cuestión a una pregunta que le hice a su discípulo Felipe Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le respondió tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿cómo pues tú dices muéstranos al Padre? aquí el Señor Jesucristo se está identificando con Dios el Padre Él es entonces la imagen Él es el brillo la gloria el resplandor es su esencia de Dios Juan 1 1 nos dice ahí mismo en Juan si vemos también un versículo muy conocido dice en el principio era el verbo hablando de Jesús y el verbo era con Dios y el verbo era Dios nos dice el versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre entonces Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros pero Él es Dios esa es la esencia de Dios en ningún momento podemos nosotros separar a Jesucristo a Dios Hijo como a Dios Padre Él es exactamente es lo mismo nada más que Jesús vino a cumplir un propósito un plan y Él se tuvo que haber hecho carne entonces hermanos cuando las escrituras hablan de Jesucristo uniformemente siempre lo presentan como a Dios hecho carne por ejemplo no lo busquen en Romanos 9 Filipenses 2.6 Colosenses 2.9 Tito 2.3 Hebreos 1.8 y segunda de Pedro 1.1 siempre nos habla aquí la escritura y así podríamos encontrar muchos pasajes que hablan de Jesucristo hecho carne el Dios visible que nosotros pudimos ver o que en ese momento vieron aquellas personas que lo conocieron entonces no podemos hacer a Jesucristo menos que a Dios esto es es blasfemia esto es una blasfemia hacer a Jesucristo menos que Dios aquellos que niegan que Jesucristo es Dios que dice la palabra que son cegados por el príncipe de este mundo segunda de Corintios vamos a buscar segunda de Corintios 4.4 ahí nos habla como Satanás ciega al entendimiento de los incrédulos y dice así en los cuales el Dios de este siglo es decir Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo en cual es la imagen de Dios entonces aquí nos vuelve a decir el apóstol Pablo que Satanás que es el príncipe de este mundo es el que cega la divinidad del Señor Jesucristo entonces cuando Jesucristo estuvo aquí aquí en el cuando él estuvo aquí en su estadía hermanos él Jesucristo demostró haber sido Dios las escrituras nos revelan todos los hechos que él hizo por ejemplo él no pecó nadie puede hacer eso el vero nos dice que él fue hecho carne fue igual a nosotros pero sin pecado otra cosa es a Jesucristo nunca se le pudo culpar de nada cuando lo llevaron al juicio ahí ante primeramente fue Caifás y después fue Poncio Pilato tuvieron que traer testigos falsos para poderle culpar pero yo quiero hermanos que entiendan que cuando Jesús vino todo ya estaba predestinado soberanamente por él las mismas escrituras confirman que Dios soberanamente hablaban de ese Mesías de ese Cordero perfecto si vemos en Isaías 53 10 ahí Dios proféticamente había predestinado la muerte de Jesucristo cuando Jesús estuvo aquí también él demostró que él sabía que le iban a condenar que él iba a morir por nosotros nadie nadie puede hacer las cosas él es en su omnisciencia que él conoce todas las cosas si ustedes recuerdan cuando en Lucas 4 cuando Jesucristo estaba en la sinagoga leyendo las escrituras y cuando lo estaban oyendo él dijo unas palabras este día se ha cumplido estas escrituras esas escrituras que hablaban de él del Mesías y cuando él dijo yo he venido a dar a hablar de la salvación a dar vista a los ciegos dice que los que lo estaban escuchando se empezaron a enfurecer y él dobló el rollo se lo entregó y dice que lo llevaron a un lugar para despeñarlo porque no no querían entender que él había venido a cumplir esas escrituras pero no pudieron hacerle nada dice ahí las escrituras en en el en Lucas 4 capítulo versículo 30 31 que él pasó por el medio de ellos y no pudieron hacerle nada ¿por qué? porque Dios estaba con él cuando Caifás planearon la muerte de Jesucristo y se juntó ahí con todos los religiosos ellos dijeron que lo iban a prender para matarlo pero ellos dijeron pero no durante la Pascua para que no se haga el boroto no sé si han leído pero no durante la Pascua ellos decían pero precisamente Dios había predestinado que Jesús muriera durante la Pascua entonces nos habla de que nadie puede como decía el hermano Rubén hace rato en el estudio nadie puede cambiar los planes de Dios lo que él ha predestinado eso se cumple al pie de la letra y todo se ha cumplido ese es el Dios que tenemos nosotros todo lo que él dice se cumple y se seguirá cumpliendo no tenemos un Dios que nos miente entonces cuando Jesús estuvo aquí también cuando él dio su doctrina también los mismos enemigos decían no hemos oído cosas iguales como las que habla este este hombre él tuvo influencia también en toda la humanidad hasta la fecha de hoy él ha tenido toda esa influencia y él transformó también a un grupo pequeño de sus discípulos comunes y corrientes como nosotros en grandes predicadores del evangelio otra de las cosas que también hizo fue que Jesucristo sigue cambiando vidas hasta el día de hoy todos nosotros somos testigos de ellos ¿verdad? todos yo soy testigo de cómo la vida que yo vivía y cómo Dios ha cambiado y yo espero que ustedes también entonces solamente Dios es el que puede cambiar las vidas solamente él no hay nadie más él hizo milagros que sólo puede hacer Dios continuamente y repetidamente públicamente hizo milagros él puede predecir el futuro en su presencia él sabe las cosas todo lo que a cada uno de nosotros nos va a acontecer él ya lo sabe todos los que estamos aquí oyendo la palabra de Dios él ya sabía que nosotros íbamos a escuchar hoy sus palabras yo no vine a hablar la palabra por mis palabras sino son palabras de Dios él es el que habla su espíritu nos ayuda su espíritu nos lleva a toda verdad entonces Jesucristo también demostró virtud amor sabiduría justicia como ningún ninguna otra persona en el mundo entonces hermanos cuando cuando vemos a Jesús en las páginas de aquí de la Biblia particularmente en el Nuevo Testamento no no importa en qué situación sea estamos viendo a Dios porque Jesucristo es Dios después Pablo nos nos agrega aquí en el versículo 15 ahí en en Colosenses donde donde estábamos si si lo buscan ahí tienen ahí en sus Biblias dice que él es el primogénito de toda la creación cuando los incrédulos o las sectas que no creen en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y cuando leen esto que él es el primogénito de toda la creación ellos dicen a veces ya ven Jesucristo no es Dios porque él fue creado cuando ellos ven esta palabra pero esta palabra significa en griego protokos y esta palabra quiere decir simplemente que él es el del rango mayor quiere decir el más alto el superior a todos porque si ustedes recuerdan Jesucristo no fue el primer hombre creado aquí primero fue hecho Adán después fue hecho Eva de ahí y de ahí en adelante nacimos todos nosotros entonces esta palabra que es primogénito no se refiere a que Jesús fue creado sino se refiere al de rango más alto pero a veces los incrédulos entonces tenemos que poner atención a las palabras para que nosotros también podamos defender la divinidad de nuestro Señor Jesucristo ahora vamos a ver su relación con la creación vamos a a ver los versículos del 16 y 17 mismo en Colosenses voy a leer dice porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él entonces aquí el apóstol Pablo nos está hablando que él es el creador y sustentador del universo vamos a ver otra vez Hebreos 1 del capítulo 2 y 3 y dice Hebreos en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien sí mismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas entonces Jesucristo no solamente es el creador de todo del universo sino que dice que también él sustenta todas las cosas él es el que mantiene en vida todo el universo todo lo que él creó entonces todo el cosmos todas las galaxias que existen él nos declara la biblia que él es el creador por ejemplo hermanos el peso promedio de un ser humano es de 80 kilos en promedio hay unos que son más otros menos pero en promedio 80 kilos y el peso de la tierra es de 5.977 trillones de toneladas y quien las sostiene Jesucristo con la palabra de su poder si hiciéramos un agujero en el sol de tal manera que dentro de ese agujero ocupieran un millón doscientas mil tierras todavía tuviéramos un espacio para meter cuatro millones trescientas mil lunas dentro de ese agujero entonces el sol es increíblemente masivo y el sol está a una distancia de 93 millones de millas de distancia alfa centuri que es la estrella más cercana a nosotros esta estrella está cinco veces más grande que el sol y estamos hablando únicamente de nuestra galaxia de nuestra vía láctea no estamos hablando de las cosas que están más allá hay estrellas que están todavía cientos de veces más grandes que esta estrella imagínense entonces hermanos y todo lo creó Jesucristo él es el que creó todo dice que un rayo de luz viaja a 186 mil millas por segundo y a esta distancia a esta velocidad llegaríamos a la luna en un segundo punto cinco la luna está a 211 mil millas de distancia realmente está muy cerca de la tierra mercurio está a 50 millones de distancia y a la luz de a la velocidad de la luz llegaríamos en 4 minutos y medio el planeta Marte llegaríamos en 4 minutos 21 segundos Júpiter que es el planeta más grande de nuestro sistema solar está a 367 millones de distancia de millas y a Júpiter llegaríamos en 35 minutos con 11 segundos imagínense viajar a la velocidad de la luz que es tan inmenso este universo que nuestro Dios creó a veces no nuestra mente no nos da para comprender tanta grandeza hermano se han puesto a pensar en eso anoche no vieron la luna por ejemplo anoche yo saliendo salí del trabajo y me dice un compañero ¿ya viste la luna? una luna hermosa brillante y se pone uno a pensar toda la grandeza que Dios hace todo lo que creó aquí en este mundo para nosotros entonces el mundo es absolutamente masivo y ya dijimos que Jesucristo es el creador de todo esto y el lo sustenta lo mantiene en vida esa es la grandeza y el poder de nuestro Señor Jesucristo entonces también quiero comentarles que los científicos no comprenden como estas partículas se mantienen unidas estamos hablando de de los protones neutrones y átomos el átomo es la partícula más pequeña que existe y Dios la mantiene en una rotación perfecta y equilibrada dicen los científicos que si estas partículas no no saben por qué no se deshacen ahora cuando han inventado la bomba nuclear y las bombas nucleares y la bomba atómica como estas partículas no se pueden despegar del universo porque Dios lo mantiene así Dios creó todo a la perfección como es que en este planeta es el único planeta donde existe vida Dios tuvo un propósito entonces hermanos pero también aquí el apóstol Pedro nos dice que todo esto todo lo que creó Dios algún día va a ser destruido en segunda de Pedro a partir del versículo 3 ahí Pedro nos nos dice que todo esto va a ser disuelto Jesucristo va a quitar el poder de su palabra y todo se va a acabar pero mientras tanto él es el que sustenta todo y es una bendición para todos nosotros observar el universo las estrellas todo lo que Dios creó aquí mismo en la tierra todo ser viviente vamos a ver entonces hermanos la relación que tiene con el mundo invisible lo que nosotros no podemos ver vamos a a ver también nos dice aquí en el versículo 16 dice que también fueron creadas por él mismo cosas visibles e invisibles sean tronos dominios sean principados sean potestades todo fue creado de él y para él entonces dice aquí que todos estos tronos y dominios potestades que él creó está hablando de rangos y jerarquías no está hablando de espíritus está hablando de ángeles ángeles espirituales que están al servicio de Jesús son ángeles que nosotros no podemos ver pero la biblia nos declara que él los creó son cosas invisibles son criaturas que existen y están al servicio de él son ministros y siervos están para lo que Dios diga ellos lo hacen pero dentro de esos ángeles también hay ángeles malos si vemos aquí en Efesios si buscamos en Efesios donde nos habla que nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra huestes espirituales de maldad o testades aquí nos habla de que hay ángeles malos también pero todos estos ángeles incluyendo a Satanás todos están sujetos a Dios o sea nadie es más que Dios porque Dios los creó entonces ellos también están sujetos a Dios a veces las personas piensan que Satanás es más que Dios o que tiene los mismos poderes que Dios pero no Satanás no es más que Dios Satanás es alguien que se reveló en contra de Dios y esos ángeles fueron los ángeles caídos que Dios los expulsó de su trono de su reino esas son las cosas invisibles que nosotros no podemos ver pero que existen entonces hermanos entonces Dios quiere que nosotros conozcamos ya vimos las Jesucristo en relación al Padre Jesucristo en relación a las cosas creadas el universo y las cosas que hay aquí Jesucristo en relación a las cosas invisibles ahora vamos a a ver a Jesucristo en relación con la iglesia que relación tiene Jesucristo con nosotros dice aquí el versículo 18 que él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia Jesucristo tiene la preeminencia quiere decir que es superior Jesús es la cabeza de la iglesia cuando el apóstol Pablo habla de la iglesia usa varias metáforas pero una de ellas la que más resalta es el cuerpo de Cristo nos dice que él es la cabeza del cuerpo y cada uno de nosotros los miembros del cuerpo obviamente dependemos de la cabeza de Jesús y todos nosotros dependemos entonces de la cabeza entonces la función de la cabeza por decirlo en un cuerpo normal en un cuerpo humano es la que causa el crecimiento hay una glándula dentro de nuestra cabeza que se llama pituitaria esta glándula nos produce hormonas que nos ayudan a crecer al crecimiento entonces la función de la iglesia es causar el crecimiento en cada uno de nosotros también él controla también las partes del cuerpo por ejemplo el cerebelo que es el cerebro aquel que produce el crecimiento hormonal de todas las funciones del cuerpo conscientes o involuntarias están bajo el control del cerebro nos dice que jesús es el que controla todo el cuerpo que es la iglesia por medio de su espíritu todo proceso intelectual viene de la cabeza esto nos ilustra que jesús es la fuente de toda verdad todo crecimiento todo aquello que debemos conocer como cuerpo viene de la cabeza que es jesús que él es el que controla el cuerpo y que le da todo aquello que la iglesia debe de saber la verdad de dios el versículo 18 nos dice también que él es el principio de la iglesia el líder la fuente mate mateo 16 18 nos dice y yo edificaré mi iglesia entonces jesús es el comienzo de la iglesia él es la fuente y también nos dice que él es el primogénito de entre los muertos aquí vemos otra vez la palabra protocos en relación a los resucitados entonces obviamente no no tiene que ver con un orden cronológico o con el tiempo jesús no fue el primer resucitado si ustedes recuerdan en el antiguo testamento hubo resurrección y mismo jesucristo resucitó entonces esta palabra de primogénito no se refiere a que jesús es el primer resucitado sino se refiere al de mayor rango él es la cabeza él es el que por medio de su resurrección entonces también nosotros vamos a resucitar entonces porque dice porque porque él vive también nosotros que viviremos no hermano amén vamos a ver ya por último este los versículos 19 y 20 dice por cuanto agradó al padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz entonces aquí también el apóstol pablo nos dice que el padre le dio toda la plenitud quiere decir en griego pleroma esta palabra significa pleroma entonces en jesucristo están escondidos todos los atributos de dios todo el poder todo el conocimiento se encuentra en jesucristo todos los tesoros de la sabiduría dicen que están en jesús jesús cuando vino al mundo él vino nada más a cumplir un propósito pero jesús es dios no lo podemos separar él vino a reconciliar consigo todas las cosas el universo y el mundo caído él vino a darnos paz por medio de la sangre de su cruz y salvarnos de la muerte del pecado él pagó por nosotros el justo por los injustos para que en él fuésemos hechos la justicia de dios en jesucristo entonces hermanos con estas palabras yo les pregunto quien es su dios para ustedes oh señor ese dios que se encarnó y vino aquí porque la gente sigue de incrédulos que jesucristo no es dios las escrituras lo revelan claramente quien es jesucristo él es nuestro dios él es nuestro protector él es el que nos da la salida cuando tenemos algún problema a quien de uno de nosotros no lo ha levantado cuando ya estamos ahí casi en el suelo ahí con algún problema entonces tenemos que confiar en él toda la fe y la confianza tiene que estar puesta en jesús por eso que es que él quiere dar a conocer quien es nuestro dios jesucristo es dios vamos a orar hermano gracias padre te doy por tu enseñanza en este día señor mi oración señor es de que mis hermanos que te conocen afirmen señor su fe en ti que conozcan quien eres tu padre y las personas que aun no te han conocido señor que ellas vengan señor y que se arrepientan padre de sus pecados que ellos vengan señor y que tu puedas salvar en este día vida señor te rogamos señor por cada uno de nosotros padre gracias señor te doy por tus palabras y tu enseñanza señor en el nombre de jesucristo chau chau chau